Buenas a todos y bienvenidos al canal de Zafra Music, soy Rubén Zafra, propietario de Zafra Music. En Zafra Music ofrecemos servicios de mezcla, mastering, reamps, etc. Os dejo los links en la descripción para que tengáis más información. Ya que varias personas me comentaron en hacer vídeos sobre algunos tips o hábitos que tengo yo al mezclar, decidí crear este canal de YouTube como proyecto paralelo para poder compartirlo con vosotros. Iréis subiendo mezclas que vaya haciendo, así como curiosidades sobre ellas, review de Gear y de plugins y sugerencias que me vayáis dejando en los comentarios. Básicamente la finalidad de todo esto es crear una comunidad donde podamos compartir nuestros conocimientos, así como crecer como productores, porque sharing is caring. Bueno, ya sabéis, si no queréis perderos ningún vídeo, dadle al botón de suscribir, que estará por aquí, y os dejo los links en la descripción con más información y nos vemos en el próximo vídeo.